El 19 de julio de 1842 fallece el químico francés Pelletier, que es conocido por ser pionero en el estudio de los alcaloides vegetales. Los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas que se sintetizan principalmente a partir de aminoácidos. Algunos de los alcaloides más conocidos son la nicotina, la cocaína, la cafeína o la morfina. Pero realmente por lo que Pelletier pasa a la historia es por ser, junto con sus compañeros, la primera persona en aislar la clorofila. Las clorofilas son un grupo de pigmentos verdes que se encuentran en las cianobacterias y en aquellos organismos que contienen cloroplastos o membranas tiracoidales, es decir, en las plantas y en diversas algas. Si te gusta este tipo de contenido, quédate en el perfil.